Buenos días gente linda, disculpen que no había podido hacer el otro video. Ayer me fui a Los Ángeles y bueno, vivimos como a dos horas de Los Ángeles o vine cansadísima y tanta gente. Gracias, les agradezco también los comentarios, veces negativos que uno agarra, ¿verdad? Porque pues, desgraciadamente se me olvidó poner el fertilizante, ¿cuál era el que yo uso para las plantas? Bueno, no es que yo lo uso con otras plantas, ahora lo estoy usando con coronas de Cristo y el resultado es bastante bueno. No sé si les haya pasado a ustedes que compran una planta preciosa y después la llevan a su casa y después ya no da flores. Bueno, yo pienso que nos pasa a toda la gente. Entonces, yo compré Miracle Grow, yo compré 20-20-20, yo compré los Mocote Plus, y yo tengo de todo y no me resultó tanto. Entonces, yo tenía este que miran ustedes acá, lo tenía como por, te hice yo, 7 años. Entonces, dije yo un día, bueno, déjale pongo este porque pues resulta mucho para las plumerias y las rosas del desierto. Déjenles pongo a las coronas de Cristo. Les puse hace como un mes y medio y si ustedes miran todas mis plantas que tengo ya, que tengo un tiempito con ellas, la mayoría tienen botoncitos. Entonces, yo sí recomiendo este fertilizante. De verdad, de verdad que lo recomiendo. Déjense, los enseño cómo es de adentro. Miren. Miren de adentro cómo es. Entonces, ustedes agarran esta cucharita. Si, digamos, tienen dos de esas regaderitas que tienen hoyito de dos galones, le ponen tres cucharaditas de estas. Entonces, traten de agarrar un palito o algo y lo mueven y lo mueven y lo mueven y lo mueven hasta que se disuelva todo. Entonces, ya después vienen ustedes y cuando ya esté la planta, en la planta, tratan de ponerle a todo alrededor. Yo agarré una regaderita en el Amazon, una de un medio galón, para que así no botar tanto el fertilizante y que pueda caber en donde la voy a regar. Bueno, eso es todo, gente linda. Les digo, este es el fertilizante. Este, yo lo estoy vendiendo por libras si ustedes quieren, pero si no, búsquenlo, búsquenlo, que sí lo encuentran en todos lados. So, bueno, que tengan un lindo día y disculpen que la tardanza de que, pues, no lo había podido poner. Y, pues, es que ahora sí que también soy humana y paso muy ocupada. Este, les presento una de las plantas que traje ayer de con la señora May. Esta no tiene nombres o si alguna persona me quiere dejar un mensajito para ver qué nombre se le puede poner a esta belleza. Déjenmelo saber. Este, y así entre todos escogemos el nombre de esta plantita que está tan preciosa. Y las demás, pues, ya tienen nombre. Como esta se llama May Flower, como la señora May. Y estas, pues, son las imposibles. Me traje varias. Les quiero enseñar una que se me hace una cosa, pero preciosa. Dejen, disculpen que tengo acá regadero de planta porque apenas ayer las traje. Miren, esta se llama Pre Wedding, como antes de la boda. Pienso que, miren. Y, por favor, no me vayan a decir que yo uso Photoshop porque de verdad que no. Este, miren, la flor es gigante. Y la planta es una planta preciosita. Esta es de la colección de la señora May. Si ustedes supieran lo que tuve que rogar por esta plantita, la señora May que me escuche va a saber y va a decir, bueno. Y déjenme enseñarle otra que se la vendió a mi esposo. Díganme si no es bella esta flor, miren. Y después se hace estos colores. Bueno, yo la tengo que limpiar. Le limpio las florecitas y todo. La cambio de maceta. En cuanto a ustedes le dan más cariño a estas plantitas, se ponen ahora que preciosas. Miren esta. Mi esposo le puso el nombre y le puso Lemon Drop. Y dijo la señora May que le había gustado mucho el nombre. Esta otra de acá es la Red Diamond o Real Diamond pienso que era. No me acuerdo. Pienso que es Red Diamond. Y les voy a enseñar otra. No los quiero marear porque pues estoy aprendiendo. Y esta me dijo ella que era la Michelle Obama. Miren, 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 miren. Que yo no sé. Yo tenía otra Michelle Obama y no se parece. Pero bueno. Y esta sí que es planta. Miren cómo va de botoncito. Esta es planta ahora sí que gigante, gigante. Pero bueno, gente linda. Entonces los dejo, las dejo. Porque ahora sí que necesito ir a la iglesia. Bueno, quiero ir a la iglesia. Gracias. Que tengan un buen lindo día. Bye. Gracias.